En la mira con cariño nuevamente estuvimos frente a frente con nuestros amigos de Moralejas. Así es, las escuadras de la mira con cariño y Moralejas se enfrentaron en un duelo crucial en donde se puso a prueba las capacidades y destrezas físicas, psicológicas y mentales de cada equipo en el terreno de batalla. Esta vez en un emocionante partido de fútbol que se desarrolló un día entre semana ni más ni menos que a las 6 de la mañana. Vale destacar que para este emocionante partido se contó con la presencia del señor expresidente de Guatemala Jimmy Morales, quien no se aguantó las ganas y muy emocionado se puso la camisola y tenis dispuesto a mostrar sus habilidades futboleras. El juego estuvo lleno de emoción, tremendas jugadas, saltos, gritos y mucha convivencia entre ambos programas de televisión. El marcador final fue de 9 a 8 goles. El nombre del equipo ganador queda en reserva debido a los principios éticos y políticas de este programa de televisión. Pero sin duda alguna ambos equipos se llevaron en sus corazones la satisfacción de haberlo dado todo en el terreno de juego, ya que aquí todos somos ganadores. Esta jornada fraternal terminó con una pequeña convivencia donde contamos con la espontánea intervención musical de la familia Moralejas, ambientándonos con emotivas canciones. En la mira con cariño agradecemos a nuestros hermanos de Moralejas por este momento tan especial compartido y nos alegra mucho haberles podido compartir cátedras de fútbol en esta simpática y alegre mañana de hermandad.